Bienvenidos amigos quien les habla Masulo y en esta ocasión vamos a abrir 10 sobres y vamos a comenzar también con el álbum y vamos a pegar los 10 sobrecitos que tenemos aquí para arrancar el álbum de la colección Avengers de Marvel Muy bien, así que vamos a arrancar con el primer sobrecito Aquí nos ha tocado la fruta número 15 La figurita 141 La figurita 223 La figurita 175 Y la figurita número 5 Así que comencemos a completar nuestro álbum de Avengers Muy bien, ya tenemos la figurita número 5 Así que vamos a pegarla Ahí está La figurita número 5 Muy bien, vamos a pegar la 175 Muy bien, ahí está Vamos a pegarla 223 Aquí está, casi una de las últimas Bien, muy bien, muy bien Aquí tenemos a la muchachera Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Vamos a la 141 Aquí está El señor Nick Fury Y el señor Parche Ahí está Vamos con la 151 Muy bien, muy bien Vamos a abrir el siguiente, un sobrecito. Nos ha tocado la 82. Muy bien. La 82. Ahí estamos. Con la 82. Vamos por la 51. Estamos con Thor. El poderosísimo de Thor. Esta es la sección de Thor. Muy bien. El quitamos. Vamos con la 51. Ahí vemos al poderosísimo de Thor. Muy bien. Ahí lo tenemos. También nos ha tocado la 97. La viuda. En la siguiente página. Ahí la tenemos. A la viuda. Vamos a pegarla. A la viuda. Vamos al asiento. Veinte minutos. Porco de halcón. Vamos con Falcon. Con la 207. Muy bien. Amigos. Amigos. Y amigas. Aquí tenemos. Espectacular. Vamos con el siguiente sobrecito. A ver. Nos ha tocado la 226. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos por la 38 en esta ocasión. Muy bien. Las piernas del señor Capitán América. Aquí vemos. El señor Capitán América. Muy bien. Vamos. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Y también nos ha salido la 28. La siguiente figura mía. La 28. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Tenemos la número 2. Vamos a pegarla. La 23. Vamos a pegarla. La 23. Vamos a pegarla. La 23. Ahí está. Vamos con el siguiente sobre. A ver qué fibras nos tocan para pegar en el álbum. Vamos a verlas. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Nos ha salido la 57. Muy bien. Muy bien. ¿Qué hizo? Yo sé que le dije. ¿Vale señor? ¡Ohh! Chupo al cuarto. Ahí lo vemos. Muy bien. También nos ha salido la 115. Ahí lo vemos. Ajustamos. Muy bien. Muy bien. Vamos a la 165. Ahora vamos a ajustarlo. ¿Nos ha salido? Ahí lo tenemos. Nuestro villano. ¡Oh, por dios! ¡Errata la figurina! Esto va a pasar por bruto. Bueno, no importa muchachos. Puede pasar. ¡Errata la figurina! ¿Por qué me tiene que pasar esto? ¡Errata la figurina! 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 A ver si pasa. Eso me pasa por bruto. Bueno. La vida contigo. Pasemos con la 13. Muy bien. Vamos a tratar de que la figurina no se rompa. Sí, con mucho cuidado. Vamos a ver. Muy bien. La número 13. Vamos a tratar de que también se ve bien. Muy bien. Ahí la veremos. Vamos con la 88. La 88. La 88. La 88. Ahí está. La 88 la hemos esperado. Muy bien. La 88. Continuamos con el siguiente. Sobre sujo. Y nos ha salido la 95. El segundo. Que son las piernas de la viuda negra. Muy bien. Ahí está. Ahí tenemos las piernas de la viuda negra. Tenemos la 63 Hulk. Estamos en la parte del increíble, increíble, sorprendente Hulk. Ahí la tenemos. Ah, Hulk. Muy bien. Muy bien. La pegué más o menos. 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 Las 2.19. Ahí tenemos. Vamos. Vamos con la cintos del último. Aquí estamos. Paso con la cintos del último. Paso con la cintos del último. Muy bien amigos, ahí tenemos el número 1, continuamos abriendo sobrecillos. Vamos con el siguiente, a ver, nos ha tocado la 92, que interesante, que interesante. Muy bien, miren que calidad, la abrí de una. Vamos con la 92, ahí está, la 92, tenemos a Vibrega con Ojo de Alcón. Muy bien, también tenemos la 61. Otra vez. Vamos a pegarla. Muy bien, la 217. Fantástico. Y en la 169 tenemos el malvado. Aquí lo tenemos. Abominetien. Abominetien. Aquí lo tenemos. Muy bien. Aquí lo tenemos. Muy bien. Aquí lo tenemos. Ahí está. Ahí lo tenemos. Muy bien, amigos. Vamos a abrir los 4 sobres que nos faltan. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí nos ha salido, nos ha salido el A84. 24. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Vamos con las 53. Ahí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos el poderosismo. Tor, Tor. Muy bien. Vamos a la 119. Ahí lo veremos, vamos a la 209 Red Screw Muy bien Ahí estamos La 161 Muy bien Vamos con el siguiente sobre Vamos a ver que nos sigan tocando Figuritas que nos faltan Vamos, muy bien La 75 Muy bien, estamos en la parte del Increíble Ahí lo veremos Nos ha salido de la 83 Vemos el capo del Benigny Y a Red Screw Acá la tenemos Ahí está Vamos con la 43 Aquí está en América Ahí está La 109 Ojito de alto Ok, vamos Muy bien La 231 Ah, esta es la parte Esta figurita va en la parte del rompecabezas Aquí La 231 justamente va aquí Muy bien Ahí está Continuamos con los últimos dos sobres Así ya las pongo a mano Muy bien Vamos a pegar la figurita número 86 La 231 La 231 La 231 La 231 La 231 Venimos aquí ya En estas dos hojas No sé Ahí lo tengo a las dos piritas Ahí estamos Continuamos con la 55 The TOR The TOR Que no la tengo Muy bien La 55 5, ahí está, la 117, las que tenemos a ojo de pan, muy bien, la 211, Hawk y el Capitán América, muy bien, ahí lo tenemos, vamos con la siguiente, la número 14, muy bien, ahí lo vemos, a ojito de ron, vamos con la 163, vamos a pegar esta fruta que nos falta, viene el álbum, muy bien, muy bien, ahí lo tenemos, vamos con la 177, ahora amigos, muy bien, ahí la tenemos, al cabezón, malvado enojando, ahí lo tenemos, a ver, a ver, ahí está, ahí lo tenemos amigos, muy bien, ahora vamos con la 139, que está por aquí, vamos a ver, 139, aquí la tenemos amigos, aquí la tenemos, a Nick Fury, Nick Fury, alias, parche, ahora vamos con la número 17, vamos a ver, aquí estamos, la parte de abajo del rompecabezas, de los Avengers, Avengers, ahí lo vemos, como principal, en la parte de abajo, al Capitán América, ahí lo tenemos, y la número 7, que es, el Capitán América, Capitán América, ahí lo tenemos, esa carucha, la número 7, muy bien, y bueno amigos, con esta figurita, terminamos, los 10 sobrecillos, los 10 sobrecillos, así que, espero que este video les haya gustado, por favor, si les gustó, recuerdenle un me gusta, si saben que eso me ayudó muchísimo, también recuerden suscribirse al canal de Sticker Design, así sabrán las nuevas novedades de figuritas, y todo sobre el mundo, de figuritas y espectáculos, así que nada amigos, espero que este video les haya gustado, nos vemos, hasta la próxima.